hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo de aquí del canal de papadri si estás viendo este vídeo es porque has visto el título has visto la miniatura y has venido corriendo porque el regalo que voy a sortear en esta ocasión bien merecen la pena si te gustan las colecciones de cromos en su día hace un semana y pico dos semanas bueno no me acuerdo exactamente hizo un vídeo abriendo cromos de liga este de panini de la segunda edición y prometí que si llegamos a 100 likes en ese vídeo pues había iba a hacer un sorteo el objetivo está más cumplido con creces más de 100 likes creo que ahora mismo están en 130 140 es lo de menos estoy satisfecho por el apoyo del que ha tenido ese vídeo así que lo prometido es deuda y yo voy a cumplir con vosotros voy a sortear esto que tengo aquí una caja completa de cromos de liga este completamente precintada como la ves ahí espero bueno a ver las cajas que están ahora circulando por aquí por donde las compro y todo eso son todas en una edición espero que la caja sea de segunda edición si no tendré que abrir un sobre comprobar que son cromos de segunda edición y mirar que mirar que lo sean pero bueno yo confío en que sean de segunda edición no lo sé de la ciencia cierta pero confío en que sean prácticamente todas las que hay ahora en circulación como os digo son cajas de segunda edición de liga este muchos de vosotros me habéis pedido el sorteo porque claro porque no tenéis el dinero suficiente una caja de estas vale más de 30 euros porque bueno pues no podéis permitiros comprar una caja completa y yo os ofrezco la oportunidad vale la oportunidad de poder participar en este sorteo como ya he hecho muchísimos más el requisito fundamental de este sorteo es que obviamente tenéis que ser suscriptores de canal porque es un sorteo para los suscriptores de este canal para los que están ahí día a día viendo mis vídeos y el segundo requisito que tenéis que realizar y con él quiero aprovechar un poco para conseguir un feedback de vuestra opinión es comentar en este vídeo vale comentar en este vídeo sobre lo que te gusta del canal y sobre lo que querrías ver en el futuro en el canal vale pues está pues hay gente que le gusta más las camisetas de fútbol cuando hablo de camisetas de fútbol como esta que tenéis aquí fijaros ahora del mundial de francia 98 de la selección mexicana si es de cromos si te gustan los cromos pues pues oye pues a mí me gustan las aperturas de cromos a mí me gustan las botas de fútbol me gustan la ww me gusta cuando hablas de no sé de fútbol en general muchísimas cosas de fifa etcétera etcétera quiero saber tu opinión y quiero saber qué te gustaría ver más en el canal vale quiero ver que si quieres ver más cosas si me quieres ver pues con todos estos muñecos que tengo por aquí si quieres me quieres ver pegando cromos y me quieres ver pues jugando más al 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 a gameplays al fifa etcétera etcétera quiero que tú me lo digas en tu comentario vale y con eso ya te llega para participar estás suscrito y comentar en el vídeo lo que te gusta y lo que te gustaría ver y con eso ya participarás en el sorteo de esta cajita de cromos de liga este vale otra cosa que os quiero comentar ahora mismo cuando estéis viendo el vídeo yo estaré de vacaciones así que volveré el día 12 de septiembre de vuelta al trabajo tendréis una serie de vídeos programados yo estaré de vacaciones disfrutando un poco de mis vacaciones porque he estado todo el año trabajando y no he podido descansar casi nada así que lo dicho cuando vuelve de mis vacaciones a partir del día 12 de septiembre ahí habrá un directo con el resultado del sorteo mientras tenéis hasta el día 12 para apuntaros en este vídeo para comentar y participar en este sorteo así que sin más nada más que decir espero que participéis muchos y está en juego una cajita muy rica de cromos nos vemos